El nuevo presidente conoce perfectamente la institución y es un gran profesional en la materia, un técnico experto en estas competencias y creo que eso nos da mucha seguridad, mucha confianza y es una garantía para poder avanzar. Así que le deseo mucha suerte y acierto. Tenemos muchos retos por delante, sin duda son importantes y apasionantes, pero estoy convencida de que con la voluntad que hemos manifestado en este primer encuentro y con los equipos que vamos a poner en marcha, técnicos de ambas administraciones, ejemplo, un proyecto que tenemos desde el ayuntamiento que es inminente, como saben, es llevar el agua también a Campiudad adentro, por ejemplo, y estamos pendientes de un informe que nos queda de medio natural para poder llevarlo a cabo, espero que sea muy pronto porque los vecinos ya aprietan, ya es verdad que son muchos años, pero anunciamos que va a llegar el agua a Campiudad adentro y es un mensaje que nos llega de manera recurrente todas las semanas al ayuntamiento y he metido también un poquito de prisa, he pedido mayor colaboración por parte de la comunidad autónoma y de ese servicio de medio natural para conseguir el informe y que pronto, a ver si podemos llegar para el verano, más pronto que tarde, por ejemplo, se le haya solucionado ese problema al Campiudad adentro y otras cuestiones, como saben, también estamos actuando en Bahía de Villa con otros problemas que tenemos divertidos, que también conexión a la red de alcantarillado, pero bueno, no son asuntos para abordar concretamente con él. Bueno, la visita de hoy era fundamentalmente para saludar, el Ayuntamiento de Cartagena es un ayuntamiento histórico, de hecho fue el promotor de la generación, de la creación del organismo y no había visitado todavía ningún ayuntamiento y consideraba que era un detalle ahí merecido el que fuese precisamente el Ayuntamiento de Cartagena el primero. El mensaje que tenemos que transmitir a la población es un mensaje de tranquilidad, pero al mismo tiempo es importante transmitir un mensaje de responsabilidad. Es importante en esta tierra, en esta región de Murcia y de la Generalitat Valenciana, en la Comunidad Valenciana, se sabe especialmente cuál es el auténtico valor del agua, que desde luego va mucho más allá de lo que pagamos en la factura. Entonces, la gente de aquí sabe lo que vale el agua y es respetuosa con el agua y tenemos que mandar desde el organismo un mensaje de responsabilidad para que la ciudadanía, las empresas, hagan un uso responsable que permita poder en el futuro seguir disfrutando de este bien que es el agua potable.